El Inmufre de Fresnillo Zacatecas da a conocer que se está preparando una gran cantidad de apoyos a las mujeres con diferentes créditos, van enfocados a personas como madres solteras, viudas y mujer emprendedora Son dos programas, uno que se llama Fortalecimiento Empresarial a las Mujeres en Movimiento y otro que se llama Iniciando tu Negocio El primero es dirigido a mujeres emprendedoras de forma individual o colectiva que quieran hacer placer su negocio o que deseen consolidar un proyecto productivo Este financiamiento es de montos desde 5 mil hasta 30 mil pesos y se destina para adquisición de maquinaria, mobiliario, adquisición de materia prima, artículos terminados mejoramiento en calidad de los productos y el otro es más enfocado a las mujeres que son jefas de familia que son madres solteras, los préstamos son de mil a 5 mil pesos esos son para poner negocios pequeños, para estéticas, para aplicar uñas, para vender zapatos para negocios también ya establecidos que tienen o quieren inyectarle un recurso extra a su negocio y este si va muy dirigido a las mujeres que han sido violentadas por eso es prioridad que sean jefas de familia, que sean madres solteras para de esa manera poderlas apoyar a que salgan adelante pues con el sustento de sus hijos son requisitos muy sencillos que nosotros aquí en el instituto tenemos la información completa se tiene que hacer una solicitud dirigida al gobernador del estado y una carta de compromiso que aquí también tenemos y pues son requisitos así de los más generales sencillos acta de nacimiento, dos cartas de recomendación con comprobante de domicilio comprobante de domicilio, una cotización de lo que van a solicitar como préstamo entre otras cosas. Son recursos estatales que se tramitan por medio de la Secretaría de la Mujer y que nosotros fungimos como gestoras, nosotros aquí recopilamos toda la información y nosotros nos encargamos de llevar a Zacatecas esas solicitudes para que estén siendo valoradas ahorita está cerrada la ventanilla, en enero se abre entonces en lo que va del mes de diciembre recibimos solicitudes para integrarlas y en enero que se abra la ventanilla nosotros ya estar poniendo nuestras solicitudes ante la Secretaría de la Mujer No nos han indicado que haya un cupo limitado, de hecho sí hay muchos proyectos que se han apoyado solicitudes en Fresnillo y sí nada más solicitarle a las mujeres que vengan a solicitar el préstamo que sí tengan ya definido en qué lo van a utilizar porque muchas veces, también hay que decirlo, lo utilizan para pagar otras deudas y entonces no salen ni de un problema ni de otro y sí la Secretaría es muy escrupulosa en ese sentido que tiene que ser para un negocio que les pueda servir a ellas para ahora sí que estar llevando a cabo la manutención de sus familias Son imágenes de Marlene Hernández, informe para B15 Noticias, Ernesto Asqués